¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los nuevos quirófanos que se incorporan al Hospital Quirón Salud del Campo de Gibraltar. Hoy ha sido un día muy especial. En este hospital se ha hecho una presentación, una visita oficial a las nuevas instalaciones que se incorporan al hospital. Son dos nuevas plantas, quinta y sexta planta, que incorporan como vento a esta serie de estancias totalmente equipadas con la última tecnología en materia sanitaria. Nos acompaña aquí Agustín Otero. Él es el supervisor del bloque quirúrgico en Quirón Salud del Campo de Gibraltar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría en primer lugar, Agustín, que nos cuentes cuáles son esas instalaciones que se incorporan nuevas al Hospital Quirón Salud del Campo de Gibraltar. Esa quinta y sexta planta, ¿qué se van a encontrar los pacientes cuando vengan a partir de la próxima semana, que ya se abre al público? Perfecto. La verdad es que ha sido una gran incorporación a nuestro hospital. Hemos abierto una quinta planta de hospitalización. La planta, la verdad, que recoge condiciones de paciente VIP. Son habitaciones muy amplias, habitaciones con una luminosidad y una tecnología a la última. Tenemos un sistema de llamadores que, la verdad, que le dan al paciente posibilidades de hacer simplemente con un gesto, con un dibujo en una tablet, sin tener que comunicarse y nada. Poder pedir una serie de, por ejemplo, si se le ha acabado el suero, si necesitan medicación, si tienen dolor, solamente con un gesto lo podrían hacer. También tenemos la sala de fundación in vitro, que antiguamente era un poco más limitada y ahora mismo podemos recoger el total de la población de la zona sin ningún problema, igual con lo último que tenemos en fecundación in vitro, tanto aquí en el campo de Gibraltar como en el grupo. Y después pasamos a la zona de los quirófanos, que los quirófanos se amplían con un grupo, que, como podéis ver, son quirófanos integrados, quirófanos que están tecnológicamente adaptados dentro del hospital e incluso fuera del hospital. Y tenemos otro quirófano más de oftalmología dentro del bloque que esto os he dicho, o sea, que ampliamos con un quirófanos más. Y con ocho boxes… Es una unidad que… Es una unidad luminosa, donde trabajamos, es una auténtica y todo englobado en el marco de esta nueva sanidad que queremos ofrecer aquí en el campo de Gibraltar. Una sanidad del siglo XXI. Estamos viendo todo ese equipamiento tecnológico. Queremos aprovechar que estamos en uno de estos quirófanos nuevos para que nos expliques cuáles son algunas de estas novedades que se incorporan a la hora de operar. Estamos viendo mucha pantalla. A ver si nos puedes explicar un poco para qué sirve o qué facilidades permite a los profesionales sanitarios a la hora de tratar a los pacientes. La verdad es que estamos en la época de la conectividad, de las redes sociales y de enseñar al público. Todos estos sistemas de… Ya, como dices, no tenemos… …más extensas, tenemos un… …tegrator, que tenemos en la pared de enfrente. La posibilidad para los médicos prácticamente es ilimitada. Podemos poner tanto médico como radiografía, una resonancia magnética, cualquier prueba que el médico necesite durante la cirugía, pues podemos conectarla en estos monitores. Podemos… …en otro hospital, en otros centros. Podrían enfocar la cirugía in situ y a la vez compartirla. Podríamos, como decíamos, en la era de la conectividad, podríamos subir un vídeo a YouTube de una cirugía en directo, por ejemplo, o la plataforma que tenemos de formación de Vimeo también la tenemos conectada directamente. Entonces, la verdad es que son cosas que le podrían dar un punto muy novedoso a lo que es la cirugía en estos quirófanos. Y, aparte de esa tecnología, también lo comentabas hace un momento, es crear una serie de espacios e instalaciones que permitan al paciente sentirse cómodo. Veíamos antes esa luminosidad, ¿no?, desde las zonas de recuperación, incluso de las UCI, todo rodeado de cristales que permiten entrar a la luz natural. Eso también supone un cambio absolutamente impresionante a la hora de poder tratar a los pacientes, imagino. Efectivamente. La verdad es que una de las cosas que tenemos que hacer es que… Gracias. 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 Muchísimas gracias, Agustín, por atendernos esta mañana. Enhorabuena por estas nuevas instalaciones que incorporáis desde ya al Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar. Y os deseamos, bueno, que tengan mucho éxito. Seguramente los pacientes lo van a recibir con bastante gratitud incorporarse, como decimos, a esta sanidad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.